Sabemos que adular es exaltar o dar alabanza exagerada, pero siempre cuando se hace, se adula, es porque se pretende conseguir algo para provecho personal. Siempre el adulador, cuando adula a un varón, es porque pretende conseguir algo a su favor o en su efecto también tratar de conseguir su apoyo o voluntad. Entonces lo va a adular, va a adular al hermano. Y el apóstol Pablo parte diciendo en Romanos 16, en la lectura que nosotros leímos, dice, hermano, os ruego que os fijéis. O sea, como ministro del Señor, usted no puede caer en el espíritu del adulador. No puede. Nosotros como ministro de Dios, estamos, hermanos, con los pies tan puestos en la tierra y con el corazón en los cielos, que sabemos perfectamente cuando alguien nos adula, cuando nos dice, ay, qué hermoso predicó usted. Nosotros sabemos cuando eso se siente realmente que viene de un varón a través del espíritu y que es bueno que lo haga cuando alguien siente bueno que lo haga. Pero tiene que dejarse ver la diferencia cuando eso viene espiritualmente o cuando viene bajo el espíritu de la adulación. El ministro de Dios a través del tiempo, eso lo capta, lo capta, sabe, sabe cuando viene de un espíritu de adulación y cuando viene realmente de alguien que se siente impactado por la palabra de Dios. Y es bueno cuando eso sucede que se acerca al hermano que predicó o al ministro. Es muy hermosa la predicación. Amén. Eso es bueno. No estamos privando de eso. Entiéndame, no nos privemos de eso. Seamos agradecidos, pero también hagámoslo bajo el espíritu de Dios. Y el apóstol aquí dice, más os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo. Ministro del Señor, vivimos hoy día en una sociedad, en un mundo donde se ha transformado difícil ser de verdad. Porque prima lo que es adulación, lo vano, lo falso. Vive Dios. Dios, no miento en decirle esto, si nosotros fuéramos vanos, falso, aduladón, yo tendría mi iglesia local repleta de hermanos. Y tendríamos gran cantidad de ministros, porque a todos los andaríamos diciendo que los amamos, que los queremos, o que son especiales y los adularíamos a todos. Y al final tendríamos mucha gente. Pero aquí no se trata de contar cuántas cabezas, cuántos cuerpos tengo en la iglesia. Se trata de cuántos hermanos arrepentidos, convertidos. Tengamos dentro de la iglesia, el número no es en lo principal para nosotros. Para un varón de verdad, para un predicador de verdad, para un evangelista de verdad, para un siervo de verdad, no pasa por cuántas cabezas hay dentro de la iglesia, cuántos cuerpos hay dentro de la iglesia, sino cuántos miembros hay de corazón arrepentido y de verdad. Amén, Señor. Amén, Señor. Decía que en este tiempo en que vivimos es difícil ser de verdad, pero es muy fácil ser adulador, porque es lo que la gente quiere escuchar. Pero el varón de Dios tiene que tener su corazón, hermano, firme. Pero igual como hace ese hombre que quiere tener a una mujer que le habla cositas bonitas para tenerla, pero después que la tuvo la deja botar. Porque no la buscó con amor ni con cariño, sino que la buscó con adulación, porque quería simplemente conseguir lo que quería. Y esto es lo que sucede también dentro de las iglesias. Tenga cuidado de los ministros, predicadores, evangelistas, aduladores, que haya montones. Y que arrastran a las mujeres, hermano. Bueno, usted sabe, conoce la Escritura, dice que se meten en las casas y arrastran a las mujerecillas. A las primeras que convencen son a las mujeres. Una habilidad y algunos hermanos con corazón de mujer también caen. Hermano, el ministro de Dios no tiene nada que de por qué descender a Egipto. Aunque Egipto tiene sus carros, tiene sus caballos y tiene sus valientes, todo lo que tenga, que lo tenga. Pero usted y yo no necesitamos ir a Egipto para ser bendecidos. Nosotros vamos a ir a los pies de Cristo. Es más fácil en este tiempo ser falso a que ser de verdad. Y cuando se habla verdad, a la más mínima nota falsa, inmediatamente habrá problema. ¿Por qué? Porque se habla verdad. Usted está acostumbrado a que le hablen verdad. Entonces, cuando de repente usted nota, si está acostumbrado a la verdad, solamente a la verdad, a la más mínima algo falso, usted inmediatamente va a generar problemas. Porque no está acostumbrado a lo falso. Pero cuando se adula, aunque todas las palabras que se digan sean falsas, no hay diferencias por manos. Judas lo dice fuerte y dice así, estos son murmuradores, estos son querillosos, que andan tras sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. ¿Se ha fijado que el adulador todo lo infla? Todo lo infla. Todo lo agranda. Pero el que es de verdad, siempre usted verá que es preciso lo que quiere decir. Es preciso, cortito. Amén. Miren lo que dice la Escritura aquí, lo dice la Palabra de Dios. Adulando a las personas para sacar provecho. Y yo he visto ese espíritu dentro de la iglesia. Que a veces adulan a un hermano, pero lo adulan al hermano para que ese hermano tenga problemas con el pastor. ¿Me entienden? Lo adulan, adulan al hermano. Y le dicen cosas ricas al hermano. Como diciendo, tú eres mejor. Y mira, tú eres mejor. Y lo está adulando. Y el hermano, como con el espíritu de la mujer, que le hablaba yo a usted, con el espíritu de la mujer, cae rendido. Y se autoconvence que es mejor. Y resulta que en la iglesia nadie es mejor que otro. Cada uno de nosotros tenemos una gracia rica, hermosa, que Dios nos ha dado. Y como Dios es grande y poderoso, nos dio una gracia a cada uno, precisamente para que nadie envíde la del otro. Ministro del Señor, cada uno de ustedes, lo hemos dicho muchas veces en la enseñanza, cada uno de ustedes tiene una gracia que viene de parte de Dios. Usted no necesita mi gracia, usted necesita su gracia y la gracia de Dios. Para que Dios le use, para que Dios le bendiga. Y así la iglesia crece. Amén. Bueno, una vez más, por lo general entonces quien adulan es porque quiere un beneficio egoísta y personal. Y por esa razón habla palabra fingida, como dice la palabra de Dios. Y por avaricia harán mercadería, dice la escritura, por avaricia harán mercadería por vosotros con palabra fingida. Oiga hermanos, ciertos cristianos, creen que las ovejas están como cuando están en un mercado, lleve a 10, lleve a 20, lleve a 30. Aquí están una oveja, ¿quién da más? Y para mí, las ovejas no están en un mercado, las ovejas siempre han estado en el rebaño de Dios. Usted no está en un mercado para que a quien da más, véngase para acá. Yo doy tanto, véngase conmigo. No, eso usted no lo haga, usted no busque a nadie, véngase conmigo. No necesito que nadie se venga para acá, yo necesito que Dios lo traiga. Amén. Aquí hay un comentario muy hermoso en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Hay dos, uno que nosotros ya hemos hablado, pero el primero nos habla a nosotros de Roboam, que fue el hijo de Salomón. Cuando Salomón muere, Roboam tomó el reino. Bueno, y como era inexperto, vinieron los de las tribus de Judá y le mandaron a decir que por favor le bajara los impuestos. Porque era mucho. Entonces el rey fue y fue a consultar a los ancianos primero. No quiero decir esto, que los ancianos siempre tengan la razón y los jóvenes sean los malos. No, no es eso. Sino que entendamos aquí en la palabra de Dios que la adulación es la que entorpece la mente y el corazón. Fue a los ancianos. Roboam le consultó a los ancianos y los ancianos le dijeron consideramos mi rey que sería muy necesario que lo hiciera porque de esa manera también permanece la unión y la comunión con la tribu de Judá. Era un consejo sabio, ¿no? Fue muy sabio. Pero el rey comete el error y va luego y le consulta a los jóvenes. Ya tenía una respuesta de la parte de los ancianos. Pero le consulta a los jóvenes y que qué le parecía a ellos. Y los jóvenes le dijeron no, por rey, si usted es rey, lo adularon. No, le dijeron los jóvenes. ¿Por qué tiene que usted aceptar eso? Cuando le dicen no, pero si usted es el obispo. Y uno se hincha para arriba. No, pero si usted es el pastor de la iglesia. Si usted es el pastor. ¿Y por qué? Si usted, le dije, usted es el rey. Usted es el rey. No, no aguante eso. Si su padre, si la escritura dice, la escritura lo dice claramente que le dijeron, pero le citaron lo que el papá había hecho. Si su padre, Salomón, los afligió y le exigió, ¿por qué tú no vas a hacer lo mismo? Si tú eres el rey ahora, si tú eres el rey ahora. Y cuando le dijeron eso, se le hinché el peso y tomó la decisión de en vez de bajarle los impuestos, se los subió. Históricamente usted sabe el resultado. Tuvo guerra. A contar de ese momento, la tribu de Judá y el pueblo real se dividieron en los reyes del norte y del sur. Fue una división. Y la tribu de Judá fue una espina en las costillas de hermano de este rey permanentemente. Siempre lo fue. ¿Por qué? Porque aquí el rey se equivocó. Se equivocó. La palabra dice, si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Lo dice la palabra de Dios, hermano. Si somos aduladores o aceptamos nosotros la adulación, toda palabra mentirosa, ahora todos sus servidores serán impíos. Por eso es que nosotros tenemos que ser ministros de verdad. Ministros de verdad. ¿Y qué me dice usted cuando hablábamos nosotros de lo que hizo Absalón? ¿Cómo adulaba a la gente? ¿Y qué es lo que quería? ¿Quería beneficio para la gente? ¿Era de verdad que quería el beneficio para la gente? Era para él. Porque eso es lo que perseguía. Pero le besaba la mano a la gente. Te amo, te quiero. Eso es lo que perseguía. Y usted sabe perfectamente que al final lo que quería, él quería el trono. No le interesaba la aflicción de la gente. No, pero yo, si el rey me pusiera, oh, pero si el rey me pusiera a mí por juez, yo le atendería y le solucionaría todos los problemas. Pero lo que estaba haciendo era solamente ganándose, como dice la Escritura, y así, le robaba, dice, le robaba el corazón. Le robaba el corazón al pueblo de Dios. Jesucristo dijo algo, así, hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien. Y cuando dice hablen bien, tenemos que entender nosotros, lo adulen. Él lo dijo al Señor, hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien. porque así también lo hicieron los falsos profetas con tu padre. No sé si cartas en el Espíritu de Dios, hermano, lo que el Señor le quiere decir. No se dejen que los adulen estos falsos profetas, no los dejen, porque esto ya lo hicieron antes, ya lo hicieron ya una vez ya. Como diciendo, diría, hermano, no permita que a usted le adulen, no le permitan que le adulen su familia, no lo permita, porque ya lo han hecho antes y han destruido familia, han causado mucho daño. No lo hagan, no lo hagan, antes ya lo hicieron así. La iglesia del Señor, tenemos que tener los ojos bien abiertos para no ser arrastrados por estos aduladores de este tiempo del fin que todo lo que hacen es precisamente, hermano, para que ellos consigan su provecho, pero no les interesa después que usted quede herido, no les interesa si usted fue traicionado porque traicionan y hieren y le roban la paz y todo. Nosotros debemos evitar este tipo de comunión, evitarlo. La Escritura dice porque los tales no sirven al Señor, sino simplemente sirven a su propio vientre. y con suaves palabras y lisoncas engañarán los corazones de los ingenuos. ¿Cuántos ministros de verdad hay aquí? ¿Cuántos ministros de verdad hay aquí? ¿Cuántos de verdad hay aquí? Necesitamos ministros de verdad. El apóstol dice pues nosotros dice no somos como muchos dice el apóstol el apóstol Pablo dice nosotros no somos como muchos. ¿Cuántos en esta mañana pueden decir a grito no somos como muchos? Amén. Como dice el apóstol aquí no somos como muchos que prosperan falsificando adulando con la palabra de Dios. Lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 2.17 El apóstol acá nos habla que de la iglesia tienen que salir ministros fieles que no tenemos un método de adulación para llegar al corazón de la gente. No adulamos a nadie ni engrandecemos a nadie porque sabemos que la escritura dice no a nosotros Señor no a nosotros sino a tu nombre 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 y por favor ministro en esta mañana quiero que entienda algo muy importante como iglesia de Dios hermano esto no quiere decir que usted no sea cariñoso con su ministro usted tiene que ser afectivo con su ministro tiene que amar a su ministro tiene que darle el cariño darle la mano abrazarlo y decirle cuando bien bien vamos adelante y hágalo con un corazón de verdad y su ministro lo va a sentir que es de verdad lo que le está diciendo es de verdad y se va a sentir bien porque muchas veces lo necesitamos amén Señor la palabra dice que nosotros conocemos esta escritura vendrán tiempo cuando las multitudes religiosas mucha gente dice no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comisión de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y muchos dicen se volverán a la fábula así la gente que busca adoración entretenimiento necesita escuchar sermones suaves como alguien dijo y para que le vamos a hablar tan fuerte a la iglesia claro que quieren que le hablen suavecito pero usted sabe que los hijos de Dios como quisiéramos hablar suavecito pero el poder de Dios muchas veces nos deja porque tenemos que hablar con la autoridad que Dios da amén la autoridad que Dios nos da termino con lo que dijo el Señor bienaventurados los que padecen persecución cuánto han sido perseguidos ya aquí de distintas maneras hemos sido ya perseguidos si no lo ha sido va a ser perseguido pero bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia acuérdese cuando sale la palabra justicia en la Biblia siempre usted diga a causa de la verdad porque de ellos es el reino de los cielos no de los aduladores de los que padecen de los que padecen es el reino de los cielos bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten os persiguen o digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozados y alegrados porque vuestra recompensa es grande en los cielos pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que vosotros así también persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros